Mira la E Dando todo Azarosa Azarosa Opa, opa, opa Hola Tigre Te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal Ha sido emitido en vivo En mi canal de Twitch Asegúrate de seguirme por ahí Para no perderte absolutamente Nada de lo que está pasando por Industrias Fufi Dale like, suscríbete Y comenta para unirte a la fufineta Anda, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo Pero bueno, vamos a ver un poquito Para ponerse en contexto Los que no se hayan enterado A ver, son dos chavales de TikTok Y este, que seguramente os haya salido algún vídeo de él De humor, de yo qué sé De cosas graciosas Y ella, pues no sé qué coño hace Se hace bailes Es una TikToker chica No sé muy bien qué hacen Y se ve que eran novios Y la pillaron liándose con este pavo de aquí Que es de los gemelos Que eran los que organizaban la pelea del Churumbel Y no sé muy bien qué ha pasado Mírala, eh Dando todo, eh Azarosa Azarosa Francesco Virgolini Qué asco doy, tío Francesco Qué borbolidad Cómo se es Bueno, eso Ya se ha hecho un vídeo Qué coño Y le pone una puta carta en la cabeza Sí, lo que no te han querido contar ellos Quiero que pongáis vuestras teorías en los comentarios Por si no lo sabéis, el día de ayer se filtró este vídeo En el cual Lias y Cora estaba con un chaval llamado Carlos De la conocida cuenta de los gemelos Obviamente todo el mundo se pensaba que Lias y Cora y Jonathan estaban juntos Y tuvieron que subir un vídeo aclarando que la habían dejado hace meses Cuando hace unos días en el partido de youtubers Jonathan le dedicó luego a la Lias y Cora Bueno, sí, en el vídeo ellos dicen que eran amigos Que se veían de vez en cuando Bueno, más que amigos Pero sinceramente, viendo su cara es que no se lo cree nadie Debe ser que lo han hecho para limpiar la imagen de Lía Ahí creo que se pasa de, bueno, Jonathan, la verdad Y bueno, mucho ánimo desde aquí Sé que este no es mi contenido, pero quería hablar de ello Y creo que Jonathan debería dar un golpe sobre la mesa Aunque no sea ese tipo de persona Aunque le dé pena porque ha sentido mucho por Lias Debería contar las cosas como realmente son Que hay gente que lo ha hablado David Suárez, yo, Betty Pero no sé, qué opináis Ponedmelo por los comentarios Muf, azarosa, la mujer mala Esto es otro momento, tío La peña, soy unos cabrones Hostia, hostia La peña que hace estos vídeos Sois unos cabrones, tío, de verdad O sea, ponéis aquí amor foda Con el fucking pavo este Que solamente sea de otro vídeo, así Y le metéis aquí todas las cosas Hostia, bro ¿Qué crees? Hostia, bro Que pensé que no la habrá visto Y la he visto 100% Lía mientras tanto Hostia, puta, tío Hostia, es que se le ve otro Es que no parece él Es que... No parece él A ver, no sé yo qué reputación se habrá ganado a la ham Hostia Oh, no me lo puedo creer No hay que hacer ningún vídeo Dando explicaciones Pero con cuál de los dos se ha liado O con los dos ¿Qué está pasando? Se han duplicado En modo espejo aquí Nada, vamos a ver ¿Esto vídeo es de lo que pasó? Viendo la increpada Que me están metiendo Bro, te metiste con la más fácil de Twitch Hostia, puta Por Twitter Por TikTok Por los Instagram Por DM A ver Pues vengo un poco a aclarar Lo que pasó ayer A ver qué ha pasado Se ha filtrado donde Yo estoy guiándome con Con Lía en la discoteca Pero partiendo de la base Lo primero de todo Es que yo no tengo compromiso con nadie ¿Vale? Es que realmente Este tío Lo que acaba de decir Que no tiene compromiso con nadie O sea, a ver A lo mejor está mal apretar Sabiendo que la otra tiene novio Pero claro Si es que Si la otra que tiene novio No sabe decir basta Claro Este tío es malo por insistir Pero si la otra le dice No tengo novio Y ya lo he dejado Yo la culpa realmente Este Pues mira A lo mejor no sé dónde se mete Lo que sea Pero yo realmente A estos chavales Yo no le echaría la culpa O sea, realmente Bueno, puede parecer feo Si insiste y tal Pero al final La que tiene la última palabra Es ella y punto Estoy soltero Salgo de fiesta Salgo a pasármelo bien Este pavo es la pena No tengo compromiso con nadie No tengo pareja Entonces yo salgo de fiesta Como puedes salir tú perfectamente Y ya está ¿Vale? Entonces Hasta donde yo tengo entendido Ellos dos ya no eran pareja ¿Vale? Hasta donde yo tengo entendido Ninguno de ellos dos era pareja ya Como meses o así ya separados Y sé que se seguían viendo Pero a lo mejor Como amigos No sé la relación que tenían Pero yo Como relación oficial Sabía que ya no estaban ¿Vale? A lo mejor Seguían quedando como amigos Ya os digo No sé los límites Que se marcarían entre ellos Eso ya lo saben entre ellos dos ¿Vale? Es que ya es muy raro Yo a este chaval De verdad Bueno A él no le echaría la culpa O sea Porque lo que está diciendo Que él no tiene ni puta idea Como estaba la cosa Es más De ella Más de ella Con dos copas de más Acabó Tuvimos un beso tonto ¿Vale? Un beso tonto Que se quedó ahí Ya está Es que no hay nada Un beso tonto Un beso tonto De fiesta Y ahí se quedó Si es verdad que por lo único Por lo que yo El otro está muy atento Tío Es en plan No paséis en los comentarios Siento un poco de remordimiento Es por él realmente Porque independientemente Que nos han parecido Se ha tocado la nariz Se ha tocado la nariz Eso A lo mejor no que se la suda Esos sentimientos hacia ella O eso parece Y que tenga que tener ese mal trago Viendo un vídeo En el que aparezco yo Teniendo un beso tonto con ella Pues Si es verdad que A mí me causa desagrado Que tenga que ser yo El que le provoque Se me ha dado el sabor Claro Al chico Pero bueno Tanto a él como a ella No tenéis por qué decirle nada Porque realmente no ha pasado nada Fuera de lugar Es que no son pareja Entonces Bueno Ahí no tenía por qué dar explicaciones Pero bueno Viendo cómo se me ha puesto Pues ahí se queda Así que nada señores Gracias Y buenas noches Gracias y buenas noches Bueno a ver Sin más Ya No creo que tenga O sea La culpa A ver Tiene su parte de culpa A lo mejor Pero claro Si es que si ella le dice Ya no estamos juntos No sé qué Pues nada Este es el vídeo Hola a todos Y somos Jonathan y Lía Y hemos venido a hablar De lo que todo el mundo está hablando He traído a Jonathan Pues porque Creo que Jonathan te espera en el gym Que loco Y bueno pues aclarar Las cosas que no hemos aclarado Me sabe mal hacerlo público De esta manera Pero cuando nos rompimos En su día Que fue hace meses Es una putada tío Y no queremos hacerlo público Porque no lo vimos Es que tío De verdad Tener una relación Y ponerla De manera pública Si eres conocido Es una mierda Porque Estas cosas tío Ahora las sabe todo Dios Y ahora todo el mundo Lo va a saber Lo van a hablar un montón de tiempo Y esto se va a quedar ya Para siempre Porque ha sido tan bestia El boom Que es que es una mierda Realmente cuando haces público Algo y todo tan bonito Y una relación En la que enseñas todo Porque seguramente Hacían vídeos juntos Se veían ahí súper felices Seguramente se iban de viaje Y lo grababan Tío luego La peña Va a estar muy pendiente Y Tiene muchas cosas buenas Como que la peña Se va a alegrar y tal Pero luego cuando se acaba Van a meter una de mierda Las dos partes Que no es ni medio normal Por eso también Hay que tener mucho cuidado Aquí En ¿Qué partes de tu vida privada Quieres enseñar Si empiezas a ser una persona Medianamente conocida? Es como Fuck Nos hemos No sé Está un poco obligado A hacer este vídeo Él Es que lo del crucero Tío Joder macho Es que el pavo Ole sus huevos El tío Lo ha hecho todo Lo mejor posible Me sabe fatal Por él El vídeo Chicos No tengo compromiso Con nadie Obviamente No tengo compromiso Con nadie Yo ya le dije Todo lo que tenía que decirle En privado Al igual que A todos los demás A quienes le incumbían Pues saber Lo que tienen que saber Bueno Bueno esta mañana Cuando Elía me lo dijo Pues me chocó bastante La verdad que sí Que me hizo daño ¿No? Es que pobrecillo el tía Como es normal Creo Pero Tampoco Puedo decirle nada Porque es como que Cada uno Toma sus decisiones Ella toma la suya Y no estamos juntos Entonces Es que tío El vídeo es raro Es una putada A ver Que lo tenían que hacer O no Tío Yo no sé Si hubiese hecho vídeo Si fuera alguno De los dos En plan Aclarando el qué Tío Es como Pero qué tengo que aclarar Delante de la peña Es una tontería Que luego se olvida O sea Realmente haces el vídeo Hablas de esto Vas a hacer que la peña Esté hablando más del tema Durante más tiempo Y que tengan más información Sobre lo que ha pasado Yo creo que lo mejor es Haber pasado O si alguno quería decir Las cosas claras Él Hacerlo Pero tío Hacer un vídeo De los dos conjuntos Solo va a hacer que Se hable más de esto Yo creo No creo que ayude tanto Yo no sé si hubiese hecho Un vídeo de este palo Habría que ver la situación Pero yo no sé si hubiese hecho No sé De verdad que No necesito que nadie me defienda No necesito que nadie Me proteja Estaré bien Tampoco ha pasado nada Así grave Entonces Sí, obviamente No es ha muerto Pero es raro No estábamos juntos A ver Yo no puedo hablar De esta situación Porque coño yo Por suerte Pues no la he vivido Pero bro Veo la cara del chaval Y parece que Está destrozado A ella se le ve más normalita Porque a ver Es un poco como La que ha hecho el mal Ha hecho la culpa Pero no la veo muy preocupada Por las situaciones Como bueno Pues sí Pues ya estábamos solos No pasa nada Y el tío Es que da la sensación Como que ella diciendo Que la habían dejado hace tiempo Y que ella Pues se ha olvidado súper rápido O sea Coño tío Si tú en verdad quieres a alguien No sé yo Si está ready Para la fiesta Y para el mambo En unas semanas Yo Lo dudo mucho Yo no sé cómo va el tema este Pero vamos Yo lo dudo muchísimo Pero el chaval tío Parece que Haya sido todo de golpe Y como que algo no cuadra Porque si esto Lo han dejado hace meses La reacción de él Es rarita Es raro Es raro Es raro Es raro Todo como está Sí Pero bueno Estamos bien Nosotros estamos bien Obviamente pues A partir de aquí Pues ya No será lo mismo Obviamente Pero estamos bien Y todo era bien Y nada Solo eso Para que no Para que me engañes un poco en cuenta Lo ¿No? El contexto Nada más creo No sé Creo que No hay necesidad Nuestra vida privada No hay necesidad Efectivamente Ah dices Nuestra vida privada Pero Claro Tú cuando ya lo has expuesto Todo tanto Tienes que ser consciente De que luego la peña Te va a apretar las tuercas Y te va a tocar los cojones Por desgracia Cuando venga una cosa de estas Claro Tú puedes decir Es mi vida privada Ya Pues haber tenido cuidado antes O sea Yo aquí Sí que veo que Es un peligro tío Anunciar ciertas cosas Porque No No Enseñar todo en internet No va a ser siempre bueno Porque siempre todo Tiene el lado malo Y cuando tienes mucha gente Que te conoce Imaginaos un día tío Si elillo Juan Y la Masi Lo dejan Bro Internet Vamos Va a empezar a volver Se vuelve loco tío ¿Y por qué? Pues porque lo han enseñado Se han visto juntos La peña los conoce Pues se va a volver loco internet Y es normal Y dirán Es que es nuestra vida privada No metáis Coño Vale que tampoco enseñáis Cómo vivís juntos Pero tío Habéis salido juntos La peña os ha visto hablar Saben Saben cómo sois Hostio La peña Quieras que no Se va a meter ¿Hasta dónde? Hasta donde les hayas dejado tú También te digo Pero Hay que tener cuidado Con lo que enseñas Y lo que no enseñas También el saber elegir Tu pareja Obviamente Pero yo estoy aquí hablando ya Del tema de enseñar Tus relaciones En internet Y ya más Cuando eres una persona Más o menos conocida Porque claro Dices Es nuestra vida privada Pero si haces un directo aquí Que creo que es el que se me dan Un beso O lo que sea Pues coño Estás en internet Esto ya queda grabado Y esto no es Ni siquiera Vídeo suyo Esto es un pavo Con el pelo aquí Que ya sabéis Que no me mola nada Rizado Que ha hecho Como un pájer Una captura De un directo Y lo ha subido A su cuenta El chaval Porque le apetece O sea Esto no es Ni siquiera Vídeo suyo Así que tened cuidado Porque la peña Tío En internet No perdona nada No perdona nada No sé si queda algún vídeo más De este palo A ver A ver Bueno Se ve esto Ya os digo yo Lo de que Te hayan pillado Engañando En una discoteca Tío A ver Si eres conocido Yo no sé Qué coño Haces Teniendo este Descuido En público Sabiendo que cualquiera Te puede grabar Y sabiendo quién eres O sea Que eres Manolo33 Y engañas a tu novia Pues mira tío No se va a enterar Ni Cristo Porque nadie sabe Quién coño eres Pero bro Alías y Cora Cualquier chaval Que esté en TikTok Más o menos Lo ha salido alguna vez Sabe quién es Tío Si te ven en una discoteca Y te ven ahí Morreándote Lo van a grabar Y los chavales Lo primero que hacen Es esto Subirlo al TikTok Porque va a pillar visitas Y te la lían Entonces tío A ver Si quieres Engañar Y que nadie se entere Vete a otro lado También te voy a decir Es que yo Lo juro Que yo es que No entiendo la situación Me parece raro Me parece raro Todo Porque Si por parte de Si me la creo a ella Que dice Que esto ha acabado Hace meses Entiendo que se haya Lía en una discoteca Y diría Bueno No me parece raro Me parecería un poco extraño Porque parecía Como que estaban juntos Pero bueno No me parecería raro Pero claro Si en verdad Lo han dejado hace meses Porque coño Jonathan está tan destrozado ¿Sabes? Y si lo han dejado hace nada ¿Qué coño hace? La tía está liándose una discoteca Hay algo aquí Que me da un match Yo no lo sé Porque tampoco estoy muy al tanto De esta relación Yo no conozco a ninguno De los dos Solo he hablado De lo que hay en internet Lo que habéis visto Me da un poquito A mí en mi opinión Que realmente No entiendo una puta mierda Porque no lo entiendo Y que yo hubiese tenido Más cuidado A la hora de Que enseño De una relación privada Y anunciar De Ah somos novios Mira que felices somos Porque luego Cuando lo dejáis O pasan filtraciones De estas Pues tío La peña se entera Y va a meter el dedo De la herida Y todo el mundo diciendo Jonathan Venga Venta al gym Venta al gym La gente Oye tío ¿Has visto el vídeo este En el que sería con otro? Pues bro tío Toda la peña Que le ponéis comentarios De esos Al pavo le tocáis los cojones Eh Mensaje final Eh Jonathan Venta al gym Nada Es una putada Eh Ahora mismo Estará puteado No lo digo como si fuera El vídeo Pero bueno Si alguna vez Os pasa Algo en una situación similar Es muy normal Que os joda O sea realmente Es que Es la emoción Que tendríais que tener Si de verdad Queréis a la otra persona Es una mierda Eh Tened más cuidado La próxima vez Que elijáis a alguien Estas cosas Os pueden pasar No las hagáis vosotros Porque Duelen Y es un poco De mala persona Hacerlo Porque no tienes Ninguna necesidad Tío Realmente Si no quieres a alguien Lo dejas Y punto Pero Claro Cuando estás en internet Es conocido Y lo enseñas Todo se multiplica Por mucho Y se complica Demasiado Así que chavales Elegid bien a vuestra novia Y ella no tiene only Pero si tiene una chica only Desconfiad Ese dinero No está Limpio No 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 Chau.